23 años después, desde que Maripepa López accedería al cargo de hermana mayor de San Bartolomé en 1997, una mujer vuelve a presidir la junta de gobierno de uno de los estamentos religiosos de mayor calado en Nerva. Se trata de Manuela de Fátima Rodríguez, que sustituye al frente de la hermandad a Miguel Ángel Vázquez. Mucha responsabilidad, la verdad que sí. Yo soy una persona creyente, cuando me lo dijeron, yo veía que era demasiado para mí, pero bueno, he ido poco a poco convenciéndome, como he dicho, fue Servando quien más me ayudó, que hablé con él en este tiempo del confinamiento, porque verás, en un principio te diriges a las personas que tú crees que deben de ir contigo y te dicen que no. Ya está, porque nadie quiere mucha más responsabilidad de la que ya tenemos cotidianamente. Y bueno, por lo demás, pues nada, pero bueno, pues aquí estoy, ya dispuesta a salvar todo... Ha comentado que lo estuvo sopesando, pero finalmente, ¿qué le hizo inclinar la balanza? Pues eso, fue exactamente cuando hablé conservando, verás. Yo siempre he contado con el padre Rocco Nuestro, que él contentísimo desde el primer momento, y me animó mucho que siguiera, que sí, que pa'lante, y yo le decía, es que nadie se me echa, ¿sabes? Adelante. Nadie, a todo el que voy a decirle, me dice que no. Y después fue la conversación que tuve conservando, y fue él el que me dijo, dice, pídele a Dios, ¿estás puesto delante de él a pedírselo? La verdad que no, que no me había puesto delante de él a pedírselo. Y ya a partir de ahí, pues, ya te digo, se me allanó el camino, ya empezaron los SID, empezaron a decirme personas de aquí que conozco de la iglesia, de estar aquí todos los domingos, que es ahora cuando más nos vemos y eso, y ya está. Bueno, va a comenzar su periplo en un año atípico, en el que probablemente no vamos a poder tener profesión, pero bueno, supongo que con muchos proyectos, ¿no? Cuéntenos algunos. Vamos a buscar, a ver qué tratamiento se le puede dar, y esperemos que no estemos afectados. La segunda parte que tenemos también es la casa de hermandad, que era la casa de, allí en el convento, la casa de las monjas, y se ha hundido el techo. Entonces, no sé si vamos a ver qué podemos hacer o si tendremos que cambiar de sitio. Y bueno, y por lo demás, pues, como he dicho, nuestro interés es promover la fe al santo, que esto siga. Estamos hablando de un apóstol, que fue una persona que dio a conocer a Jesucristo, y quiera que no, para nosotros debe de ser un ejemplo, también para seguir como hermandad. Bueno, y supongo que contará con la ayuda del pueblo, San Bartolomé tiene un calado muy especial. Sí, sí, eso sí. Además, bueno, en realidad, como me he dirigido a medio pueblo preguntándoles si querías, tengo la ayuda de todo medio pueblo, que todo el mundo no, pero te ayudo en lo que necesites. Así que iré, iré buscándolo. Finalmente contenta con el equipo que te ha podido reunir. Sí, sí. Un equipo bueno, yo creo que sí, son todas muy buenas también, muy creyentes, desde un principio, bueno, buenas y buenos también, que somos la mayoría mujeres. Pero bueno, nos hemos reunido ya una vez para tener un primer contacto, y todos más o menos opinamos igual, vamos en la misma línea, y ya está. Aquí nos ponemos delante a lo que Dios quiera sea. Y la pregunta del millón, estamos en una situación especial, pero cuando llegue el día, ¿tendremos algún culto en honor a San Bartolomé, sí, no? Los cultos sí, la procesión será lo que no podrá ser, pero los cultos sí vamos a intentar hacernos. Y a ver si salimos pronto de esto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que Dios nos ayude y que salgamos. A la nueva hermana mayor le acompañan en su junta de gobierno, María Luisa Suárez como teniente de la hermana mayor, María Carmen Olmo como secretaria, María Ángeles González, tesorera, María Obdulio Amorón, vocal de formación, Carlos Vázquez, vocal de caridad y relaciones fraternas, Rosario Guerra, vocal de culto y espiritualidad, y María José Noera como vocal de manifestaciones religiosas públicas. Tanto el hermano mayor saliente, Miguel Ángel Vázquez, como el cura párroco, Paúl Caín, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, han deseado lo mejor para la nueva junta de gobierno y han mostrado su predisposición para seguir colaborando en cuanto necesiten. La verdad que era un día que anhelábamos que llegara, al compromiso cuando entramos era de cuatro años, la gente decía, bueno, seguiréis, pero dijimos que íbamos a intentar vivirlo, lo más intenso del mundo, en conseguir lo que nos habíamos marcado, con el objetivo de no dejar nada pendiente para los que entraran detrás, pero si lo conseguíamos a los cuatro años, estábamos firmemente decididos a salirnos y darle que a otra gente con espíritu renovado le diera continuidad a la hermandad y a nuevos proyectos que pudieran surgir. Pues hoy ha sido un día de emociones, un día en el cual se te pasan por la cabeza los buenos ratos, los malos ratos, la vivencia, pero en definitiva no nos queda otra que reconocer que ha sido una experiencia más en la vida y una etapa más de mi vida y creo que de los miembros que me han acompañado satisfactoria y llena de agradecimiento. ¿Qué destacaría principalmente de lo que ha sido su mandato? Pues bueno, lo que destacaría ha sido la entrega que ha tenido esta Junta de Gobierno a conseguir lo que nos planteamos desde un principio y el agradecimiento a todos, porque solo con nosotros los hermanos hubiera sido imposible. Entonces agradecerle al pueblo de Nerva, ayuntamientos, comerciantes, no solo de Nerva, sino de la juenca minera, donaciones anónimas, hermanos que se han volcado en el proyecto y bueno, que creo que ahí queda la labor de cuatro años que no es otra, que es un paso, un proyecto de un paso que empezamos y se ha terminado en los cuatro años, nuevo para el Santo Patrón y creo que también otra de las obras que quedan para la historia ya también, que es el mosaico de la fachada de la Iglesia. ¿Qué le diría a la nueva Junta de Gobierno? Pues nada, que entren con la misma fuerza que entramos nosotros, que quedan muchas cosas, se pueden seguir haciendo muchas cosas por hacer grande a esta hermandad y a la vez hacer grande a Nerva, que no decaigan, que cuentan con nuestro apoyo y no le quepa la menor duda que van a tener la ayuda en el momento que no la reclamen y que mucho ánimo. Buenas tardes. ¿Qué diría a la hermandad? Inicio como inicio, creo que es un seguimiento, entonces agradeciendo a las juntas que ya han hecho desde hace mucho tiempo un fundamento. Ahora me toca felicitar a la nueva Junta de Hermandad y desearles que sigan adelante. Para mí, la hermandad es parte de la parroquia, de la Iglesia, entonces es algo muy unido con la devoción, porque para qué sirve la hermandad, para qué venerar un santo o llevar un santo en una procesión sin venerarlo, sin darle devoción. Por eso la hermandad es como fundamento de la devoción de nuestro santo patrono, por eso creo que la primera cosa es aquí, en la Iglesia, aquí en la Iglesia todo comienza. San Bartolomé nos deja una enseñanza como apóstol, como primero de los discípulos de Jesús, que estaban enseñando sobre la fe. Así es la misión de cada uno de los bautizados, como he dicho en la homilía y lo voy a repetir, porque empezando con esta nueva junta espero que se siga anunciando el Evangelio, hacer conocer a Dios al principio, a la Virgen María y también hacer conocer más y más nuestro santo patrono, porque también si San Bartolomé es nuestro patrono, tenemos que conocerlo todos, no solo de una imagen que llevamos en la procesión, sino un santo que está intercediendo por nosotros en el cielo y también que nos deja una enseñanza muy importante como seguir a Jesús y eso deseo a la nueva junta que sigan así con este testimonio de la vida porque no es necesario nada más, Dios no exige de nosotros nada más como dar testimonio de nuestra fe y nuestro testimonio de la fe es recibir los sacramentos, participar en la misa dominical, vivir así como Dios enseña en sus mandamientos. Padre, ha dicho usted que una hermandad es algo más que sacar una imagen en procesión, es venerar esa imagen pero sobre todo también una hermandad tiene que cumplir unos prefectos como es ofrecerse, darse a los demás, trabajar también por la comunidad, por los más desfavorecidos. Seguro, eso nos enseña Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, entonces es una cosa muy importante, servir, servir no a sí mismo sino servir a los demás, Jesús nos enseña perfectamente qué significa dar la vida por, qué significa servir a los demás, Él curaba, Él hacía milagros, Él al fin dio la vida por nosotros en la cruz y cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida y la Junta del Gobierno también tiene esta misión y si estamos ocupamos un nivel más alto entonces más se exige de nosotros de este servicio y espero que esta Junta va a dar este buen testimonio de servir a Dios y a los demás. Poco a poco los fieles van regresando a la Iglesia después de lo que ha sido esta pandemia, poco a poco vamos hacia la normalidad. Así es, gracias a Dios estamos regresando aunque todavía estamos con las mascarillas que tal vez dificultan mucho la respiración y con este calor tremendo pero lo importante es que ya regresamos a la normalidad ya está regresando a la normalidad función de la Iglesia de la parroquia de la devoción eso me da mucha alegría y estoy agradecido con Dios por lo que está lo que está dándonos. Le he deseado ánimo desde primera hora porque en fin todo el mundo sabe que estamos en contacto diario los dos por motivos laborales la hermana mayor y gran parte de la junta de hermandad ahora mismo la junta de gobierno pues son gente conocida incluido mi mujer que también está en el en el proyecto por lo tanto les he deseado muchísimo ánimo desde primera hora sobre todo porque era un momento difícil y complicado y más con las circunstancias que se estaban dando de que alguien quisiera hacerse cargo este año y que además no va a poder salir la procesión es decir no se va a cumplir el objetivo que cada año es el día grande de este pueblo en cuanto a sus fiestas patronales que bueno que tenemos muchas vicisitudes que no sabemos cómo va a seguir evolucionando esto esperemos que siga bien evidentemente nosotros pondremos todo de nuestra parte para que así sea y lo que tienen que tener es evidentemente pues eso es ánimo y es ir fijando igual que le ha dicho ahora la hermana mayor del gran poder el año que viene trabajarlo desde lejos con más ganas que nunca porque bueno este año nos ha cogido esta maldita pandemia y tenemos que seguir hacia adelante a mí me gusta cómo han hecho las cosas los relevos tienen que ser siempre entiendo yo tranquilos en estas circunstancias así ha sido yo le agradezco al hermano mayor saliente todo su trabajo también lo conocemos alguien muy comprometido socialmente en el pueblo que ahora también anda con una nueva andadura en otras asociaciones en la asociación taurina que hace poco que se ha constituido la de José Sánchez Sanchino lleva el nombre de este gran aficionado incluso fue también toreó también fue también banderillero fue su alterno es decir tuvo un recorrido en el mundo taurino y bueno pues también le deseo ánimo en esa nueva andadura desde el respeto que hay que tener a todos los en este caso variadas asociaciones que tenemos y esta que yo sé que este mundo taurino genera la polémica que genera pero que yo lo que pido también por supuesto es respeto a todo el mundo porque cada uno entiende que está en el derecho y creo que lo está de fomentar las tradiciones y la en este caso el mundo que a yo le gusta que es el mundo taurino a la Junta de Hermandad estaré codo con codo el Ayuntamiento entiende que son las las fiestas grandes del pueblo y que tienen que este año no se va a poder lucir y tenemos que trabajar para que así sea el año que viene dice que el compromiso va a ser absoluto por parte del Ayuntamiento pues desde luego otra no le queda porque como ha dicho usted su esposa está en la Junta de Gobierno su secretaria es la hermana mayor o sea le van a tener cerquita para pedirle cosas entre ellos ese arreglo de la casa hermana por ejemplo yo creo que excesivamente cerca pero bueno siempre lo hemos estado desde que yo estoy en la en la corporación ya de concejal creo que siempre lo hemos estado cuando han estado otros amigos míos de hermano mayor como pasó con José María Arias me he pegado algunos San Bartolo sin dormir por intentar que hubiera un ágape para ese día con la gente es decir que bueno yo voy a seguir con el mismo compromiso ahora desde la la alcaldía intentando que sean autosuficientes pero poniendo todo lo que podamos de nuestra parte para que las manos que le hagan falta echarla dentro de esa autosuficiencia que todo el mundo debería de buscarse y es un mensaje que yo siempre le lanzo a todas las asociaciones hay que buscar ser autosuficientes no depender del ayuntamiento aunque el ayuntamiento esté ahí evidentemente detrás apoyando buscando recursos o facilitándole la labor diaria a la hora de que se consigan los objetivos que en este caso las hermandades pues bueno aparte del fomento del sentimiento religioso pues lo que hacen más que nada fomentar también las tradiciones del pueblo en torno en este caso pues a las imágenes de los santos y de las que procesionan por el pueblo todas las fechas de los barrios y demás bueno pues aquí pues se han hecho todo en torno este tipo de manifestaciones en torno a la iglesia y a los santos pues hay que estar ahí con ellos pues alcalde para terminar el otro día tenemos la visa misa de bendición de la restauración del Cristo del gran poder hoy este acto de San Bartolomé vamos caminando en esta normalidad vamos caminando en esta nueva normalidad y hay que tener mucho cuidado yo sigo diciendo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros desde el ayuntamiento vamos a seguir intentando no fomentar ningún tipo de acto multitudinario creo que todo el mundo que se está lanzando a hacerlo debería de tener esa precaución como norma número uno el objetivo no debe ser acumular a mucha gente tiene que ser hacer el acto pero con las medidas necesarias estamos viendo tenemos 60 rebrotes en España hay que tener mucho cuidado es lo que digo y bueno nosotros hemos sido capaces de parar esto con la mascarilla y la distancia pues vamos a seguir así no vamos a olvidarnos de que bueno de que todavía no tenemos soluciones la ciencia todavía no ha dado soluciones a esta a este virus cuando la dé pues tendremos probablemente podamos dejar la incomodidad de llevar esto pero creo que de momento hay que seguir y hay que perseverar en las dos cosas que son simples que nos hacen evidentemente estar a salvo de este virus que es la distancia y la etiqueta respiratoria la mascarilla pues sí el próximo 24 de agosto festividad de San Bartolomés será un día atípico en Nerva ya que su santo patrón y alcalde perpetuo no procesionará por las principales calles de la localidad minera a causa de la pandemia de coronavirus sin embargo sí podrán acceder a la misa solenne hasta completar el aforo permitido y seguirla por la emisora municipal honda minera RTV Nerva RTV Nerva RTV Nerva